Cómo cambiar la fecha en iPhone X. Si quieres cambiar la fecha en tu iPhone X y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo de hacer y como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de una manera rápida. Lo primero tienes que entrar dentro de la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar y tienes que entrar en el apartado de General. Ahora que estás dentro de General tienes que bajar y entrar en Fecha y Hora. Y cuando estés dentro de Fecha y Hora si activas el ajuste automático se ajustará la fecha de manera automática. Pero si tú quieres ajustar la fecha de manera manual vas a seleccionar donde aparece la fecha, le vas a dar un toque. Y ahora imagínate que quieres poner Diciembre en vez de Noviembre pues le vamos a dar a la flecha derecha. Le hemos cambiado el mes y ahora quieres seleccionar otro día, por ejemplo el 25. Pues seleccionas el 25 y como puedes ver aquí ya se ha cambiado la fecha. Ahora mismo sería ya el 25 de Diciembre. Y así sería. Hasta la próxima.